El Museo Galego do Entroido de Shinzo de Limia reabrirá sus puertas tras varios meses cerrados este viernes. Colgará el cártel de abierto los viernes, sábados, domingos y festivos de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 4 de la tarde a 6 y media. La gestión del Museo Galego do Entroido salió a concurso a mediados del pasado mes de abril y acaba de ser adjudicada a la empresa Limersa SL. Hasta ahora la apertura y mantenimiento del espacio había sido responsabilidad de la Sociedad de Gestión Cultural Limiana, Anfílocos. El acuerdo se prolongará hasta el próximo 31 de diciembre de 2021 y el importe del contrato ascendió a los 14.990 euros, IVA incluido. Desde la Diputación de Urense precisaron que de cara a 2022 la idea es formalizar otro contrato más completo y duradero con el objetivo de dotar a la muestra de mayor estabilidad.